Saludos amigos, saludos desde la huertina verde hidropónica vamos a darle alimento a nuestros conejos y llegó el tiempo de que este forraje verde de maíz ya tiene un desarrollo óptimo, así es que vamos a aprovechar que vamos a darles de comer a nuestros conejitos para que ustedes puedan ver si les gusta el forraje y pues disfrutar también como nosotros, a todos los que nos gusta la cunicultura, pues estos animalitos y el proceso que tienen de alimentación, de desarrollo etcétera, etcétera, ¿no? Gracias amigos por estar ahí al pendiente del canal y pues si les gustaría ver como nosotros sembramos este tipo de forraje, ahí hay un video anterior de semilla de trigo y de semilla de maíz nosotros alimentamos a nuestros conejitos con moringa, con la planta de la moringa se comen las hojas como los tallos y también con alfalfa como lo están viendo ahorita con la semilla de maíz germinada que es esta, miren ahí se ve un grano amarillo aquí en esta parte de abajo y también lo hacemos con la semilla de trigo que es un pasto más fino pero especialmente este es algo pues bastante rico en proteína para los animales y que les encanta, ¿no? Entonces vamos a proceder y vamos a darles su forraje, quiero que vean y bueno, aquí tengo yo un par de conejas esta coneja me acaba de dar nueve gazapos ahí se ve en su cubeta, este, como ellas se desprenden de su pelo nueve gazapos tuvo y la verdad que están, están preciosos todos y esta de acá, esta, que es una mariposa champagne tuvo tres, uno negrito y dos así como, como ella, ¿no? entonces ahorita que es la primera hora de la mañana vamos a darle su alimento este, para que vean que tal les gusta aquí tenemos a otra más ella tiene seis meses y ya está pronta para, para ser mamá también la acabamos de cargar esperando que, bueno, en el transcurso de 31 días ya pueda también tener sus gazapos pero bueno, a lo que venimos miren el forraje y si nosotros podemos darnos cuenta vean, ¿qué les parece? enseguida ella se animó a comer su forraje vean a los conejos, miren nada más, vean nada más si les gustará o no les gustará el forraje, ¿no? entonces, para ellos el forraje verde es un excelente alimento es una buena proteína y con ello también le podemos bajar a los costos del concentrado entonces, bueno, vamos a abrir aquí la puerta de la jaula vamos a abrirle aquí y vamos a darles el alimento para que puedan ver vamos a dejarle un ratito aquí yo lo que quiero que vean es como a ellos les gusta les voy a poner la macetita aquí directa para que, como estoy haciendo la grabación nada más ustedes se den cuenta como a ellos les encanta el forraje ¿no? entonces, mientras ella está entretenida vamos a tratar de hacer una toma a ver si nos permite porque es muy nerviosa de los gazapos en especial esta coneja vamos a hacer una toma así para que alcance a ver el forraje así en especial ella es muy nerviosa si se fijan ahorita que noto que ya nos acercamos ya dejó de comer y bueno, tenemos cuidado porque cuando ella se asusta como es un poco tímida entonces ella brinca al al conejal y entonces podemos correr el peligro de que aplaste a los gazapos ¿no? pero bueno, ahí está la 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 vacelanda que tenemos aquí y ella va a disfrutar de lo que es el forraje verde muy rico y bueno aprovechando el video vamos a enseñarles los gazapos de esta que esta si es muy noble esta no tiene ningún problema a ver donde están los gazapos por acá miren que belleza miren nada más que hermosura hola estos gazapos tienen 8 días vean vean que hermosos aquí están los gazapos de 8 días vean miren no había checado bien pero este es gris este es como la mamá y este salió negrito negrito el papá de ellos es un Nueva Zelanda entonces pues ahí están los preciosos conejitos ¿no? y bueno el alimento de forraje verde es ideal para que ellas puedan desarrollar también una producción buena de leche y puedan seguir alimentando sus gazapos durante un tiempo de 30 días aunque en realidad a partir del día 22 ya la disminución de leche ya baja considerablemente ¿no? pero el día al día 30 nosotros hacemos el destete entonces ahorita tienen 8 días ya les salieron prácticamente ustedes pueden ver el pelo ya están cubiertos de pelo porque ellos nacen todos blancos o rositas rositas mejor dicho rositas rositas como lo pueden ver este de acá de este lado miren la coneja nos acercamos y ya rápido se va para allá vamos a tratar de hacer una toma aquí cerquita para que ustedes vean los gazapos de acá no se alcanzan a ver déjenme ver un momento a ver chiquitos perdón por el teléfono a ver vamos a ver vamos a ver aquí se vean los gazapos ahí están no es muy clara la toma pero ahí está estos gazapos tienen 4 días parece que 3 días tiene los gazapos todavía están están un poco rositas apenas se están cubriendo de pelo bueno amigos ahí está el forraje verde este les comento que como ella siempre se pone nerviosa entonces se pone así vamos a cambiarles el forraje ahorita lo voy a lo voy a separar y lo voy a dar a compartir nada más quiero que vean como como se come en el forraje miren esta toma miren vean eso vean eso genial bueno amigos pues un gusto un gusto presentarles el video y pues que se animen si les gusta la cunicultura y puedan disfrutar de la alimentación saludable de sus conejos y por supuesto bueno aquí el propósito es la producción de carne y no cabe duda que hay que tener cuidado con la carne que consumimos una carne que tú sepas realmente que es lo que lo que tiene libre de antibióticos hormonas etcétera etcétera no bueno amigos gusto saludarles ya nos extendimos con el video denle like suscríbanse ahí estamos al pendiente si tienen dudas preguntas un gusto para nosotros transmitirles saludos 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 Gracias.